La Samaritana, hemos sido humildemente reconocidos nuestros pecados, reconocidos nuestros errores, hemos cambiado de vida y hemos llevado ese mensaje a los demás para que también tengan ese encuentro personal con el agua viva que Cristo. ¿Sí? ¿O no? Bueno, si no lo hemos hecho, Señor, ayúdame, ayúdame. A lo mejor sin palabras, a lo mejor con nuestro esfuerzo, con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes, podamos llevar ese mensaje del agua viva que es Cristo a los demás. Bueno, estamos viendo cómo el Señor muestra que la fe mueve montañas, que la fe hace los milagros, que lo único que Él quiere es que creamos en Él para que Él pueda actuar. Y aquí, mira, el Espíritu Santo nos guía en esta parábola del tercer signo del paralítico en Juan 5. Y nos cuenta. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó, ¿Quieres quedar sano? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar al estanque. Cuando se mueve el agua, mientras trato de llegar, ya otro se ha adelantado. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. En aquel instante, el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Palabra de Dios. Hermano querido, aquí, 38 años enfermo. Se dice, lo cierto es que el primer enfermo que se metía al agüita quedaba sano. Y el tuyido, nadie lo llevaba hasta que vino el Señor. ¿Cuántos tuyidos están al lado nuestro, hermano querido? ¿Cuántos años hay personas que están al lado nuestro esperando a alguien que los lleve al Señor? Que están hundidos en la depresión, que están hundidos en la droga, que están hundidos en la enfermedad, en todo. Están ahí mal, mal, mal. Y nadie le da esa chispita. Vamos, vamos donde el Señor. Ven, el Señor te va a ayudar. Salgamos de ahí. Él vino, dio la vida por ti para que tú tengas vida. Él te va a ayudar. No tengas miedo. Está esperando a alguien. Esa palabra de consuelo, de abrazo, del amor. Te quiero, el Señor te ama. Vamos, levántate. Y ahí está. Y ahí está, hermano querido. Así que, ahí, tú y yo, el Señor espera que le levantemos, que lo llevemos a tantos, a tantos que están perdidos. Tú dirás, pero para eso están los sacerdotes, para estar los demás, a tantos que lo haga, ¿por qué yo? Y a tantos que ya está y lo hizo. Lo hizo en esa persona, pero la persona a la cual tú vas a levantar sigue ahí. Porque lo que tú hagas, nadie lo va a hacer. Es lo que te corresponde a ti, lo que me corresponde a mí. Yo no voy a decir, mira, mi amiga lo hizo, el curita lo hizo. Entonces, ¿para qué voy? Claro, ellos hicieron y salvaron a ese tuyido que ellos tenían que levantar. Pero el tuyido que tú tienes que levantar, que yo, si no lo hago, queda ahí, hermano querido. Piensa tú y yo cuántas veces hemos estado tuyidos también. Y cuántas veces el Señor ha permitido, ha venido a través de otra persona levantando. Muchas, hermano, muchas. Y qué agradecido, Señor, gracias. Mira cómo me cambió la vida. Gracias por mandarlo. Bueno, eso mismo está esperando otra persona que tú hagas. Así que digámosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe y ayúdame a ser fiel a tu palabra.